Quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía y comenzar de nuevo aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. No me nieguen y me digan que no, la voz de oro más hermosa, las líricas, la entonación, el timbre, se sienten como pajaritos en la madrugada, como grillos en un pastizal, se sienten como aquí puedes disfrutar el cántico angelical. ¿Crees que no? ¿Crees que exagero? Esa es la voz de oro que podemos apreciar y valorar. Valórenlo, cuídenlo, porque estas voces ya no se dan tan seguido. Estos gallos no se dan tan seguido y pocos de los que se dan se logran. Quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía y comenzar de nuevo aquel amor bonito. ¿Quién cantará mejor? ¿La chiquilla de las trencillas? ¿O el chicharrón José Torres? ¿Quién dirá menos mentiras? Sería la pregunta mejor del millón. No, 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 es para que disfruten. Chiquilla, ¿alguien sabe si ya construyó el albergue para los inmigrantes la chiquilla? No sé, se me vino a la mente nada más. Ah, preguntas crestas que hago yo.